Vamos a darle la más cordial bienvenida a todas las personalidades que nos acompañan en esta tarde y también a la prensa que también nos acompañan en esta tarde. Muy bienvenidos sean todos. Vamos a comenzar presentando nuestra mesa presidencial con nuestro candidato presidencial, Ramfis Domínguez Trujillo, quien encabeza este proyecto de nación. El proyecto que busca enarbolar siempre los principios patrióticos de nuestra amada República Dominicana. A su lado tenemos también a la señora Leda Martínez Portillo, quien es secretaria de Equidad de Género y presidenta de la Comisión Act-Doc del Comité Político del Partido Nacional Voluntad Ciudadana PNBC. A su lado también tenemos al señor Juan Eduardo Rodríguez, quien es el secretario de Planificación y Proyectos del PNBC. A la derecha del señor Juan Eduardo tenemos también al señor Bienvenido López, quien es el secretario nacional de organización del PNBC. Asimismo tenemos al señor Juan José Mesa, quien es el tercer vicepresidente del PNBC. Y al lado del señor José Mesa y el señor Bienvenido, tenemos al señor José Ignacio Méndez, quien es el secretario de Finanzas, también del PNBC. También tenemos al señor Jaime Hernández, asesor personal del candidato presidencial, Ramfis Domínguez Trujillo. Y a su lado el señor Hugo Mafaglan, quien es también del Comité Político del Proyecto Presidencial, Ramfis Presidente 2020. Y a su lado también tenemos al señor Joel Pérez Espinosa, quien es el director nacional de la juventud del Proyecto Presidencial Ramfis 2020. Y presentamos a Ángel Cuello, quien es el director general de comunicaciones. ¡Un fuerte aplauso! También damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan de la Comisión Electoral y del Comité Político de este gran proyecto de nación que hoy está en una fase de impulsar una nueva transformación política. Habiendo presentado esta mesa, se podrán dar cuenta que tenemos al lado del candidato presidencial una silla vacía. Es un homenaje a quien fuera el vicepresidente y el ideólogo de este gran proyecto de nación. Un colaborador incansable, un ser humano extraordinario, buen esposo de la hermana del candidato, buen padre y un gran aliado de todo lo que ha sido este caminar por la patria. Su compromiso ha sido el legado que ha dejado, marcado cada uno de nuestros corazones. Es duro haberlo despedido de la tierra, pero ha quedado por siempre su ideología política la que fundó junto a nuestro líder. Vamos a pedir un fuertísimo aplauso por Carlos McFarlane Salute. Gracias. ¡Gracias! 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 Luego de este sentido aplauso, vamos a pedirles un minuto de silencio. Vamos a pedirles un minuto de silencio. Vamos a pedirles un minuto de silencio. Vamos a continuar con el orden de nuestra actividad. Los invito a sentarse. El Partido Nacional Voluntad Ciudadana PNBC fue fundado el 10 de mayo de 1973. Es decir, es uno de los partidos más antiguos de la vida democrática de la República Dominicana, el cual inició como el movimiento de veteranos y civiles. Desde entonces ha sido un partido democrático de centro, comprometido con el desarrollo del ser humano y de su libertad en el orden. Porque cree firmemente que sin libertad no hay democracia y sin democracia no hay oportunidades. Es un partido acorde al mundo contemporáneo de hoy, el cual tiene como eje fundamental la solidaridad y soberanía nacional, la defensa de nuestro Estado de Derecho, así como la educación. Ya que a mayor nivel de educación y formación, mayor uso de la libertad y mejor nivel de institucionalidad para la sociedad. El partido se mantiene en constante crecimiento y evolución para distinguirse como una de las organizaciones modernas, eficientes y ágiles en su desarrollo. Abierto y cercano a la sociedad, el cual permite compartir con todos los dominicanos una propuesta de desarrollo nacional. En este sentido, vamos ahora a pasar con las palabras del discurso central de esta gran actividad en la cual el candidato presidencial que ha marcado la diferencia en la vida política nacional por ser y convertirse en un fenómeno político, quien ha enarbolado siempre los principios de la patria, ha defendido y enarbolado nuestra bandera dominicana y ha buscado todo momento que los valores morales, éticos de nuestra sociedad puedan ser siempre los pilares que marquen su proyecto y su caminar político. En ese sentido, vamos a recibir al candidato presidencial, Ramfis Domínguez Trujillo. Muy buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos en este día histórico. Hace algunos meses, tomamos una valiente decisión necesaria para preservar la integridad de este proyecto de nación. Decidimos colocar este proyecto en manos del mejor guardián, el pueblo dominicano. Asumimos el compromiso de la candidatura independiente. En ese momento y hoy, reafirmamos nuestro compromiso de caminar junto al pueblo, de escuchar al pueblo y de trabajar únicamente a favor de los mejores intereses del pueblo y de la República Dominicana. Nos entregamos en cuerpo y en alma a la candidatura independiente, recorriendo todo el país, llevando el mensaje de fe y de esperanza, hablando de la reconstrucción de la patria, de la necesidad de recuperar nuestra soberanía, de erradicar la delincuencia, exterminar la corrupción, exigiéndole al gobierno no más indiferencia ante las promesas incumplidas, la demagogia y la depravación. Hablando de imponer el orden, la disciplina, de transformar la economía de la República Dominicana, fomentando el campo y deteniendo el desenfreno de préstamos y expendios excesivos. Reformando la educación para adiestrar a todos los dominicanos, de reconstruir el sistema de salud donde no falten los insumos médicos, para que cada dominicano goce de las mejores atenciones con mayor calidad de servicios. Hablamos de apoyar a la juventud con programas que logren construir un futuro promisorio, de enaltecer a la mujer dominicana reconociéndoles el lugar que ellas se merecen, de juntos lograr un país como el que merecemos todos, donde impere la democracia, el respeto a nuestras leyes y donde nuestra Constitución se cumpla cabalmente. Una República Dominicana grande, fructífera, justa y ordenada, que promueva el renacer y el fortalecimiento de la clase media, reduciendo la excesiva carga tributaria que pesa sobre los hombros de cada dominicano y con una mejor distribución de los ingresos. Me siento enteramente satisfecho, pues el mensaje ha calado. Sin embargo, en estos recorridos, las preguntas recurrentes, siempre con el oído puesto en el corazón del pueblo, lo que escuchamos tantos, de tantos buenos dominicanos y dominicanas, fue por cuál partido vas, con cuáles colores nos fuimos, en qué número de boleta vamos a votar por ti. A pesar de las grandes virtudes de la candidatura independiente, entendimos que la Ley 1519 se promulgó en febrero de este año y una gran mayoría no ha logrado asimilar a fondo el significado de este tipo de candidatura. Fuimos abordados por algunas organizaciones políticas, escudriñamos, investigamos y consultamos para lograr un maridaje lo más perfecto posible, para así evitar los errores del pasado y preservar la nobleza y la integridad de nuestra misión patriótica. Luego de haber contemplado múltiples propuestas que ofrecían acoger nuestro proyecto político y apoyar nuestra candidatura presidencial, hoy podemos decir con orgullo que el Partido Nacional de Voluntad Ciudadana es mi partido, es tu partido y el partido de todos. ¡Aplausos! 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 En este día histórico, quiero anunciar a mi país y a todos mis conciudadanos en el territorio nacional y el extranjero mi inscripción oficial a la candidatura presidencial de la República Dominicana para los comicios del 17 de mayo del 2020 por el Partido Nacional Voluntad Ciudadana. Nos sentimos privilegiados porque nuestro partido es el único que resplandece permanentemente revestido con los colores de nuestra gloriosa bandera tricolor. Siempre hemos afirmado nuestra intención impertérrita de defender esa bandera frente a cualquier amenaza y hoy me enorgullece adornar nuestra candidatura y nuestros propósitos con el emblema de la patria. A mis precandidatos les quiero recordar que lo prometido es deuda. Me comprometí con ustedes a luchar para ofrecerles una plataforma que nos garantizara llegar al poder para gobernar para todos los dominicanos. Hoy puedo acelerar que lo logramos. Ya tenemos ese partido, el Partido Nacional Voluntad Ciudadana. Hemos cumplido con esa promesa. Ahora te invito a ti, dominicano, dominicana, hermanos, hermanas, a que juntos luchemos sin descanso y con valentía hasta obtener la victoria el próximo 17 de mayo del 2020 siempre aferrados a Dios y caminando de la mano del pueblo que nos ha brindado su apoyo incondicionalmente. Como representantes de esta nueva generación política de la República Dominicana tenemos un compromiso innegociable e irrenunciable de restaurar la patria siendo ejemplos fidedignos de verdaderos guardianes de los valores tradicionales, de la moral y el desprendimiento personal a favor de los mejores intereses de nuestro país. Hoy reitero mi invitación a todos los que se sientan comprometidos con su país y a todos aquellos que se sienten que sus partidos se han alejado de los principios y postulados que dieron origen. Para juntos con un solo corazón hagamos la tarea que reclama la patria devolverle la libertad al pueblo dominicano. Velaré por buenos senadores, buenos diputados, buenos alcaldes, buenos regidores y buenos directores para que sean candidatos dignos y entregados a la reconstrucción de la patria. Hermanos, hermanas, ya yo me inscribí, mi candidatura está firme y ahora te toca a ti vamos juntos por la República Dominicana luchemos con más fe que nunca con una determinación inquebrantable sin escatimar esfuerzos siempre seguidos en los preceptos de nación orientados hacia el rescate de nuestra soberanía y la reconstrucción de nuestra República Dominicana agarrados de nuestra fe en Dios y a partir de hoy escudados del rojo, blanco y azul de la patria y de nuestro PNBC el Partido Nacional Voluntad Ciudadana el partido de todos que Dios nos bendiga a todos y que viva por siempre la República Dominicana Muchísimas gracias por esas palabras a nuestro máximo líder y próximo presidente de la República Dominicana Ramfis Domínguez Trujillo vamos ahora a pasar con la sección de preguntas para la prensa para todos aquellos que tengan dudas interrogantes puedan entonces las personas de protocolo pasarle el micrófono y puedan hacer su pregunta Muy bien, buenas tardes Leonardo Mercedes de AN7 Ramfis solo para tener seguridad cuando usted habla de inscripción yo asumo que fue a la Junta que se inscribió ¿cierto? No, nosotros nos inscribimos formalmente como precandidato presidencial al PNBC al Partido Nacional Voluntad Ciudadana recuerden que antes de presentar la candidatura formalmente eso exige un proceso de rigor que conlleva a las asambleas del partido una gran convención para la proclamación del candidato y ahí entonces se entregaría la candidatura el plazo es hasta el 27 de octubre para realizar todos esos ejercicios y 15 días después para entregarlo a la Junta para ser certificado por ellos Muy bien, porque tenía esa duda y sé que los compañeros quizás también lo tenían Lo otro es ¿hay posibilidad de alianza cuando se ha declarado como candidato independiente? No, nosotros estamos ya inscritos como candidatos con el Partido Nacional Voluntad Ciudadana ese es nuestro partido ¿Otros partidos? No, nosotros estamos abiertos claro está a cualquier alianza dentro del marco de un ejercicio transparente y que permita mantener la integridad y la nobleza del espíritu de este proyecto que es lo más importante para nosotros es decir esto no es un proyecto que se va a utilizar para la ventaja de uno para el beneficio de otros no este es para el beneficio de la patria y para el pueblo dominicano Buenas tardes Weyken de la Cruz de Noticias S. Yo le tengo dos preguntas en una La primera ¿a partir de qué momento cerrado este plazo hasta el día 27 luego los 15 días ¿qué tiempo tiene la Junta Central Electoral para establecer la dominicanidad suya que muchas veces algunos sectores la han cuestionado ese una y la otra a principio de este mes creo que el día 1 o 2 el partido Voluntad Ciudadana había elegido una directiva Juan Coen como presidente de la organización y Ernesto Selman como presidente en funciones no los veo aquí quiero saber el motivo de su ausencia o si es que esta organización también está dividida gracias no, no, para nada la respuesta es el presidente del partido Juan Coen se encuentra hoy en el Barlacén como ustedes saben él es un diputado ante el Barlacén y dentro del ejercicio de sus funciones pues se tuvo que apersonar allá para la sesión que tienen en este momento en cuanto a la otra pregunta el presidente en funciones y el presidente en funciones bueno, acuérdense que aquí lo que tenemos es un proceso electoral por lo cual nosotros tenemos los miembros de la comisión electoral del partido aquí presente simple y sencillamente para anunciar la candidatura de Ramón y Domínguez Trujillo a la presidencia por el partido nacional voluntad ciudadana algo que ha sido obviamente aprobado por el comité ejecutivo del partido encabezado por su presidente el licenciado Juan Coen por el otro lado en cuanto al plazo de la junta si mal no recuerdo son 10 días Juan José Coen después de la entrega de la candidatura pero vuelvo y digo señores nosotros hemos dicho reiteradas veces y lo reafirmamos hoy que nosotros no tenemos ningún tipo de problema con la candidatura presidencial eso ha sido única y exclusivamente un invento realmente de los poderes del Estado que han visto en este proyecto la posibilidad de llegar al poder y han buscado la manera de desarticularlo si no nos estuviéramos perdiendo el tiempo y yo creo que todos los que están aquí presentes saben bien que esta es la candidatura del pueblo y esta es la candidatura que va a lograr la victoria de la conferencia Buenas tardes Buenas tardes nosotros hemos visto que usted como candidato independiente ha marcado en las encuestas esta pregunta va de manera muy objetiva ha marcado en las encuestas a pesar de no tener un partido político como he visto en sociedades internacionales como un ejemplo Jair Bolsonaro se impuso en Brasil apenas con 63 con tres meses vemos a Nayib Bukele de El Salvador que rompió el bipartidismo que tenía más de más de 20 años gobernando en El Salvador entonces será Ramsey según los números que usted tiene ahora consolidado con la candidatura y de la Junta Central Electoral dar el paso podría ser un fenómeno político que se podría imponer según sus números o llevaría a una segunda vuelta mire yo creo que hoy por hoy nosotros estamos viendo un campo político totalmente disperso donde no sabemos realmente lo que va a pasar en los partidos tradicionales los partidos mayoritarios estamos viendo divisiones por un lado estamos viendo inconformidades por otro lado o sea que nadie sabe lo que va a pasar en el campo político y nosotros creo que tenemos que enfocarnos en el trabajo que tenemos por delante y como bien señalaste que es una realidad nosotros hemos estado marcando muy bien en todas las encuestas sobre todo en las encuestas que no se han publicado y nosotros entendemos que ya con un partido de la envergadura de la tradición del PNBC nosotros vamos a lograr consolidar realmente esta candidatura y ofrecerle al pueblo lo que el pueblo quiere sobre todo como siempre he dicho enarbolados con esos colores tan hermosos de la bandera que ha sido nuestro emblema desde el 1844 que ha definido realmente la soberanía de la República Dominicana y hoy nosotros tenemos la dicha de poder llevar esos colores de frente entonces nosotros entendemos que este es el proyecto a vencer olvídense de los demás este es el proyecto a vencer porque el espíritu del pueblo el corazón del pueblo ya está en buscar otras alternativas ya están cansados de la política tradicional ya quieren algo que represente los intereses del pueblo y nosotros hemos sido clave y contundente en todas nuestras posiciones y en lo que se tiene que hacer porque para transformar la política se tiene que hablar de las cosas que hay que hacer no hablar con politiquería barata y por eso estamos aquí hoy convencidos de que este es el proyecto que va a tomar la delantera y nosotros estamos convencidos de que este es el proyecto que representa lo que va a querer el pueblo un proyecto un proyecto muy sencillo para el proyecto gracias la señora de supercanal adelante buenas tardes Bernalice García de supercanal 33 la coalición la coalición para la defensa ha pedido esta mañana que el voto sea contado físicamente esto para garantizar transparencia en las primarias diría yo por desconfianza que opinión le merece bueno yo creo que nosotros hemos visto el proceder del PLD de esa plaga morada y hace mucho tiempo que ellos vienen afianzándose en el poder simple y sencillamente valiéndose del fraude valiéndose de las manipulaciones el día de la votación y entiendo que sí que los partidos que están participando en las primarias tienen por qué dudar de esos procesos porque siempre hemos visto la mano del gobierno la mano fuerte del poder nosotros entendemos que es el primer proceso electoral donde vamos a ver ampliamente el uso de las maquinarias nuevas de la Junta Central Electoral siempre he dicho que yo confío en los jueces de la Junta de los magistrados de la Junta Central Electoral porque entiendo que cada uno de ellos tienen una gran trayectoria de trabajo a favor de la patria pero siempre sabemos que la mano oscura del poder está detrás de todo lo que pasa en el ejercicio político aquí en la República Dominicana y nosotros por nuestra parte estamos preparándonos para el día que nos compete a nosotros que es el 17 de mayo del 2020 donde vamos a tener todos los mecanismos de lugar para proteger la integridad del voto y hacer que se respete la voluntad del pueblo usted tiene o tenía no sé si lo tiene el partido esperanza democrática que usted lo creo que ha pasado con ese partido y la Junta Central Electoral no mire nosotros el partido esperanza democrática lo que se ha hecho es que hemos creado una alianza entre el PNBC y el partido esperanza democrática para llevar a cabo este gran proyecto de nación y más adelante le vamos a favorecer a todos con una copia de esa alianza pero el partido esperanza democrática ha seguido trabajando realmente apoyando el proyecto de Ramfi presidente 2020 pero más bien trabajando como un movimiento porque no cuenta con el reconocimiento de la Junta Central Electoral pero si le puedo decir que bajo la sombrilla de esa candidatura independiente logramos consolidar un gran padrón electoral y consolidar también las estructuras por todo el territorio nacional y más de 84 locales diseminados por todo el país o sea que el conjunto de la campaña Ramfi presidente 20 trabajando de la mano de lo que nosotros creamos dentro del marco de esa organización es lo que nos ha conducido al día de hoy esta gran fiesta esta gran celebración de esta alianza que nos va a permitir rescatar a la patria y volver a imponer el orden la disciplina y sobre todo recuperar la soberanía que tanto nos hace falta para cumplir con todos los dominicanos habiendo concluido entonces la sección de preguntas vamos a agradecer a todos los que asistieron a esta actividad histórica este momento histórico ya tenemos partido es el partido de todos el PNBC vamos a dar un fuerte aplauso a todos los precandidatos que nos acompañan precandidatos alcaldes los senadores diputados regidores vamos a exhortarles a que sigan trabajando por la patria el PNBC es nuestro partido el partido tuyo el partido mío el partido de todos vamos ya todos a celebrar que tenemos partido el PNBC visitando nuestra página www.ranfispresidente2020.com puedes encontrar todas las informaciones para ser parte de este proyecto de nación al navegar por nuestra página web podrás encontrar nuestras propuestas de gobierno además puedes inscribirte directamente a nuestro padrón electoral del partido en la pestaña inscríbete agrega tus datos y listo en la pestaña en la pestaña candidatéate puedes inscribirte para ser precandidato en nuestro partido PNBC sigue las instrucciones y envíanos tus datos también puedes convertirte en un colaborador económico desde cualquier parte del mundo dando clic en donar allí estarán todos los pasos para apoyarnos es una página interactiva e incluyente a la que se le agregó un botón especial para personas con discapacidad auditiva y de visión además podrás estar informado de todas las actividades y noticias de la campaña únete y se parte de la restauración de nuestra patria sólo juntos lograremos cambiar la forma de hacer política en nuestro país recuerda www.ranfispresidente2020.com